Me voy a comer contigo, Carlos. ¿Te vienes? Que yo la cosa esta de que ahora has hecho gay, como que no. Buenos días, don Gregorio. Buenos días, sí. Y a la Madrid. A la Madrid. Cholo, perdona. Es que me obliga a decirlo. Prefiero que me dé otro infarto a tener que ver cómo esta familia se disgrega. Os quiero pedir que llegado el momento paséis todos un fin de semana en Sanlúcar. Pues nos va a gustar esa Sanlúcar. Esta manda más que mamá. ¿Te gusta la furroneta, suegro? ¿Te vas a la mierda, yerno? Vamos a ver si yo me entero. Su yerno, que es culé, se quiere llevar a su hija a Barcelona. Y a ese buscando piso, al lado del Camp Nou. O del Campo Nuevo, que es que todo lo tenéis que traducir. El perrofrauta Abraza Árboles es el novio de su otra hija. No he hecho eso a la vaca, eso tiene todavía otra apuesta. Y su hijo pequeño, con el que casi no se habla, ha venido con su novio vasco, negro. Vasco, negro y gay, pero eso puede ser. Efectivamente. ¿Y tú le querías multar? Este pobre hombre está aguantando todos los males de este país. Yo me pido una habitación con Alicia. Yo me pido arrancarte los huevos, ¿cómo lo ves? Hostia, qué buena está. Tú observa y estate atento a las señales que te manda el señor. No a la iglesia. Ya, hostia, me ha dado el cura cabrón este, como todas las hostilas de igual. Contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el filmamento y con... Señor, dame paciencia. Sobre todo si es contigo. Es que le ha hecho mucho de menos. Me cuesta. Ya le llegará, ya. No a la iglesia. 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 Gracias.